bienvenidos queridos amigos una vez más a este su canal si todavía no lo han hecho yo le invito a suscribirse para que sean parte de esta gran familia comencemos bueno queridos amigos aquí podemos ver que el pobre huguito está haciendo muchas clases pues recordemos que rita le había roto la maqueta que él había preparado y por eso la maestra pues le dejó mucha clase para poder compensar lo de la maqueta rita le dice que haces ahí sin hacer nada y él le dice que está haciendo clase pues ella se enoja con él fuertemente y comienza a decirle ciertas palabras es justo en ese momento donde ella toma su cigarrillo y lo apaga en el brazo del niño bueno queridos amigos huguito está viviendo un infierno y ya él no encuentra qué hacer pues su padre nunca le cree nada de lo que él dice pues aquí mismo podemos ver que él llega del hospital al junto de su padre su padre le dice el camino entero viniste llenándome la cabeza de que rita fue la que te hizo esto y mira ella me acaba de decir que fue un accidente queridos amigos aquí podemos ver que huguito se dirige hacia la escuela pero rita lo detiene y le dice de que él debe de hacer un trabajo pues recordemos que antes de que aconteciera esto ella le había dicho a su esposo de que iba a comprar hilo para hacer pulsera y venderla pero aquí podemos ver que a quien ella pone a hacer la pulsera es al niño o de esto podemos ver que huguito se encuentra hablando con uno de sus amigos y le dice todo lo que ha acontecido en su casa pues el amigo lo responde diciéndole llevas varias semanas que no va a la escuela y la maestra pues tiene eso bien pendiente y es posible de que tú pierda el año y él le dice que la esposa de su padre pues lo trata amar y ni siquiera lo deja ir a la escuela queridos amigos huguito no quiere perder su año escolar por lo que él se dirige a la escuela y cuando rita ve que él se dirige a la escuela le dice pero verdaderamente tú no entiendes entonces ella lo empuja por la escalera y él cae y se fractura el hombro no queridos amigos lo fuerte de esto es que él le contó todo a su padre pero su padre no le cree nada pues rita siempre busca la manera de convencerlo y decirle que fue un accidente y él pues inmediatamente cree en lo que dice su esposa y no le cree nada a su hijo el cual está viviendo un infierno más adelante vemos que ella quiere que huguito se ponga a hacer las pulsas pero él tiene un brazo malo pues ella misma lo empujó por la escalera y él no puede hacer la pulsera por lo cual ella lo saca de la casa no queridos amigos después de esto huguito se comunica con un policía que es amigo de él no sé si ustedes recuerdan en el capítulo anteriores y lo han visto si no lo han visto le invito a que lo hagan pues en el capítulo anterior huguito conoce a un policía el cual se hace amigo y él le limpia los zapatos o le lutra los zapatos y aquí podemos ver que luego que rita lo echa de la casa él se reúne con el policía el cual inmediatamente se comunica con la trabajadora social y aquí están hablando con una abogada la cual va a tomar carta en el asunto y huguito le habla acerca de una tía que él tiene en otro país pues él quiere irse a vivir con su tía bueno queridos amigos rita acaba de ir a la cárcel por todo lo que hizo y el padre de huguito también está condenado a cinco años de prisión por inegligencia huguito al escuchar que su padre iba a ir a la cárcel él trató de intervenir por su padre y le dijo que a pesar de que ya él no va a vivir con su padre él lo ama mucho pues es su padre el padre de huguito se culpa con él por todo lo que le hizo pasar pues nunca le prestó que le prestó atención a lo que su hijo le decía queridos amigos por lo que huguito acaba de decir el juez le da una libertad al padre condicional pues él tendrá que durar cinco años haciendo trabajo de labores comunitario y el juez también le dicta al padre de huguito o sea a lorenzo que no puede acercarse a su hijo más bueno queridos amigos es triste ver cómo se destruye una familia por causa de no prestar atención a nuestros seres queridos y no hacerle caso o no creerle cuando no están diciendo algo pues este fue el caso del pobre huguito que pensaba que en ese matrimonio de su padre él iba a vivir bien pero verdaderamente vivió un infierno la mujer que lo que hacía era lo explotaba pues ella teniendo la responsabilidad de la casa lo único que hacía era cocinar pues ponía al pobre huguito a que hiciera todas las otras cosas de la casa los amigos hemos llegado al final de este vídeo si te ha gustado dale like y compártelo y no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que sea de los primero en recibir nuestros contenidos hasta la próxima